44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema, Kentucky Woman, la mujer de Kentucky. Intérprete y compositor, Neil Diamond. Gentileza, Neildy. 44 millones, traducción, emisión cultural. Foto, gentileza a la nación. La mujer de Kentucky brilla con luz propia. Si te mira una vez, todo lo malo del día se hace bueno. Y la amo. Dios sabe que la amo. La mujer de Kentucky. Si logra conocerte, llega a poseerte. La mujer de Kentucky. Ella no es del tipo que gira la cabeza al oír su nombre. Pero hay algo en ella que hace que te enciendas igual. Y me ama. Dios sabe que me ama. La mujer de Kentucky. Si logra conocerte, llega a poseerte. La mujer de Kentucky. No quiero demasiado. Esta buena tierra del Señor bajo mis pies. Una caliza tierna. De esa chica única que hace que la vida sea dulce y buena. No hay dudas. No hay dudas. De eso es lo que hablo. La mujer de Kentucky. Si logra conocerte. Si logra conocerte, llega a poseerte. La mujer de Kentucky. Kentucky. No quiero demasiado. Esta buena tierra del Señor bajo mis pies. Una caliza tierna. De esa chica única que hace que la vida sea dulce y buena. No hay dudas. De eso es lo que hablo. La mujer de Kentucky. Si logra conocerte. Llega a poseerte. La mujer de Kentucky. La mujer de Kentucky.